Hola, hoy vamos a trazar el patrón de un short con goma en la cintura. Las medidas que vamos a necesitar son las medidas de cintura, la medida de cadera, la altura de cadera, el tiro, el ensanche de tiro delantero y el ensanche de tiro de espalda. Si tienes dudas cómo sacar estas medidas, aquí te dejo el enlace al vídeo de cómo tomar medidas para pantalón. Vamos a trazar una línea perpendicular para sacar el patrón recto. A partir de esta línea sacamos el patrón. Hacia abajo vamos a medir la altura de cadera, la altura de tiro o el tiro y el largo total de pantalón. Que yo me he dado un largo de pantalón de 35 centímetros. Y aquí igual, medimos para cerrar las líneas. Medimos lo mismo. Y ahora trazamos líneas. Desde donde empieza el papel, hacia adentro vamos a medir el ensanche de tiro delantero, que a mí me da 7. Y ahora, desde el ensanche de tiro delantero, hacia la cadera, como el pantalón va a ser volgado, vamos a medir un cuarto del contorno de cadera y le vamos a dar un centímetro. Si yo tengo de un cuarto del contorno de cadera, tengo 28, le vamos a medir 29. Y vamos a subir la línea hasta la cintura. Porque como lleva goma en la cintura, no va a necesitar pinza. Y el pantalón, al no llevar cremallera ni nada, en la cintura tiene que tener mínimo la medida de la cadera para que nos pueda entrar. Ahora, aquí en la línea de tiro, vamos a medirle en diagonal 3 centímetros. Hacemos la diagonal 3 centímetros y hacemos la forma del tiro del delantero. Respetamos aquí un centímetro y a partir de ahí empezamos a levantar la forma. Y ahora, en la línea de cadera, la bajamos hasta el largo total, recortaríamos por aquí, por todo el contorno, y ya tendríamos el patrón del delantero. Ahora vamos con la espalda. Para el patrón de la espalda, procedemos igual. Vamos a hacer la línea perpendicular, vamos a dejarle un poquito porque el tiro sube un poco. Esta es la línea de cintura. Marcamos la altura de cadera, el largo de tiro y el largo total del pantalón. Y marcamos igual, el tiro y el largo total del pantalón. Y trazamos las líneas. Ahora, en esta parte de aquí, marcamos el ensanche de tiro de espalda, que a mí me da 12. Recordaros que es el contorno de cadera entre 8 y luego restando 2. Bueno, en la toma de medidas lo especifico bien. Y ahora vamos a marcar, a partir de la línea del ensanche, vamos a marcar el cuarto de contorno de cadera más 1. Y vamos a llevar la línea arriba y abajo. Ahora aquí, en la línea de tiro, nos vamos a marcar una diagonal, y nos vamos a marcar los 3 centímetros. Y desde aquí, formamos el tiro de la espalda. Respetando aquí, que quede en plano. Ahora aquí, marcaríamos. 3 centímetros hacia adentro y 3 centímetros hacia arriba. Este punto de 3 centímetros hacia arriba, lo uniríamos aquí, en la altura de cadera, con el tiro. Y desde donde termina la línea de cadera, hasta los puntos marcados, uniríamos la línea. Ya tendríamos el patrón del short, con goma en la cintura. Otra cosa que se puede hacer también, es quitarle un poquito, aquí en la entrepierna, quitarle un poco de tela. Porque a veces, se queda demasiada tela. Entonces, le quitaríamos 2 centímetros en el bajo, y uniríamos la línea. Desde el tiro. Y ahora recortaríamos, y ya tendríamos el patrón de short, con goma en la cintura. Este patrón, se puede hacer con costura en el lado, por si le queremos meter un bolsillo. O también, se puede hacer cerrando, uniendo el patrón, sin costura en el costado, y uniendo el patrón. Bueno, y este es el patrón del short, con goma en la cintura. Fácil, ¿no? Si este vídeo te ha resultado útil, dame un me gusta, y compártelo, para que más personas puedan beneficiarse de la información. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!